Romina Del piano Escalera Romina se ha escambado Lejos Tras de un conejo Blanco Y aunque sabe Que la espera Se va jugando No Romina Lleva caramelos Que arroja Del cielo Y cuando Llega el agua cero Son dulces Los sueños Para Romina Entre los astros Es un jardín El espacio Y mientras viva la alegría Su día es largo Romina Si tuvieras Si tuvieras tiempo Canta cuando baja Del monte Algún río Y cuando Llega la mañana Los ojos Los ojos Vuelve Vuelve Romina Si tuvieras tiempo Piensa Piensa en mí Mesida Mesida En la luna Y desde allá Nos reconoce Nos miras Nos miras Sin duda Ruminada Si cuando el sol Queda un momento Promete un bello Día Ruminada Será seguro Que contigo Ruminada Ruminada Día Oh 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 Gracias.